Música Música Me gustan los vasos de pesa, me gustan los martitos Quiero coger los magios, mañátricos del sabor Que se cuida a un piso que más se nos despedirá Que chardinas, por los chingos Que desaparecieron Hoy voy a daros desde todo el buen país La puta poderosa ¿Y saben quién llegó? Desde los siglos nacionales huesos El famoso loco enamorado Y todos los ojos son gozosos Y me ha hilado el caballón Siempre, siempre con papá Y toda la puta poderosa Ahora que chingarán sonido en los aportes Y se sabe bailar a ser Aunque tu vida solo basta saber apoyar Los pasos, los pasos, los pasitos Los pasitos de la, de la Y son€€€€€€€€€€€€€€¡€€€€€€€ yoursowy... Eres el CEO de Véxs' %Af.€ked€ independently El día de este Bergs virtud Pero búin el Activó denite El guy veh styling No ser eso abrá EntãoasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasidsONASAMreas... Chicos casi chica en Un Pehuaba La maldita deacker vamos a datir Chicitas, copa ropa Chicitas, copa ropa Y ya puede saber Chicitas, copa ropa Pán, 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 pán Mi жизнь poderosa La Rosa cortable y el famoso loco Con la multitud De popos olorosa Nos fuimos sin amor O dimos sin amor Pán, 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 pán Pán, 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 pán Sí, fue nuestro placer No hay que volverte a ver El chapaco se me acuerda La nueva, nueva, era El famoso, vamos Que quito el equipo A la cali, trapa la brisa Pepita García El soporte, el papá y el pelito Y los chapacos, el chico Se para vez, para vez El famoso, el famoso, el famoso Por deseo del famoso, che El famoso, el putazo Pan, 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 pan El famoso, el famoso, así Ese, 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 ese El famoso, el famoso, el famoso, el famoso Y, 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 y Chocan de señacines La foto, los chicas, el pechino Los chicas, los chicas, los fronteros Se te quedaron a decir, así, joder, mata Y tantos chocan los señacines Son, pan, 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 pan Pan, 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 pan Esta noche con la foto del señacín Yo soy el supercayagín Son, y Y aprendimos ya que estamos en los hombres Con los chicas, y los antiguos del peño Con los chicas, y los antiguos del ángel Yo soy el supercayagín Yo soy el supercayagín Si pensaron que íbamos a la vida Hacer la regla del antiguo Que ya estamos aquí A lo que no es la verdad Que son los jugadores El famoso, cual, yo, cuento ¡Suscríbete al canal!